Se están desentrabando inversiones por más de 130 mil millones de pesos. Ya tenemos en ejecución alrededor de nueve pozos muy importantes para llevar agua al sector rural, poder sacar rápidamente una licitación para los otros ocho acueductos que salgan de ranchería, que son unos recursos que se pidieron ya al presupuesto nacional, y trabajar de la mano de la Procuraduría para que esta emergencia quede sustanada lo más rápido posible. Dentro de los proyectos que se están ejecutando con el Plan Departamental de Agua para La Guajira, se están invirtiendo 44 mil millones para el acueducto de Río Hacha, y se hará una inversión de 18 mil millones de pesos para la Comuna 10 de la capital de La Guajira. Para presentar el proyecto a viabilización, se dispuso el próximo 8 de septiembre. Estamos mejorando la presentación del servicio, lo que vemos es que ya se están atendiendo de una forma mucho más coordinada las diferentes rancherías, el sector rural, y ya estamos prestando mejor servicio en el área urbana. Lo que hicimos fue sentar a los prestadores de servicios públicos para mejorar la presentación casa a casa y disminuir las pérdidas en la prestación del servicio. En cuanto al estado de los pozos, el ministro indicó que existen pozos que se van a construir, como se está adelantando en Uribia, Maicao, Manaure y Río Hacha, y hay otros que se van a rehabilitar. Algunos están trabajando con el servicio geológico para verificar cuál es su capacidad hídrica y determinar si se rehabilitan o no.